Es bonita Bonita Muy bonita Muy bonita Eso no son formas de escribir una mujer Dime si sus pechos tienen forma de pera Si su trasero es más alto, más bajo Mira, mañana nos vamos de aquí Y yo no la voy a ver más Te gustaría verla, eh A mí también Mejor vamos a imaginarnos que está malísima Así no nos hacemos ilusiones por gusto No me mires así Qué feo Tú siempre eres tan decidido ¿Yo? Para nada Pues mira Un momento, de aquí no se mueve nadie Yo dije, ahora sí se volvió un loco Y cuando vi que todo el mundo te empezó a hacer caso Me dio una alegría ¿Quieres? Si no fuera por eso, ahora no estuviéramos aquí Yo lo hice para eso Para que tú y yo Estuviéramos aquí ahora ¿Tú eres de este pueblo? Era Ahora regreso para Palmasoreano Con mis padres El viejo tiene una finquita por allá Y voy a ponerme a ayudarle En el campo A ti te gusta trabajar en el campo Digo No sé cómo tú dices que tú eres ingeniero Soy ingeniero Y me gusta mucho Pero El tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Con dos o tres años que esté trabajando en el campo No sé, creo que puedo reunir un dinero Que me permita volver a los míos Tener un apartamentico Chiquito, no tiene que ser un palacio Buscarme una novia Que tampoco tiene que ser tan linda como tú Oye, estudiar tantos años Para terminar trabajando en el campo Eso se llama Darse por vencido Cobardía ¿Y tú? ¿Yo qué? Hoy que te casas Con un español, ¿no? Sí, con un español Con Antonio Y por supuesto Te vas para España Es bonita Bonita Muy bonita Muy bonita Eso no son formas de escribir una mujer Dime si sus pechos tienen forma de pera Si su trasero es más alto, más bajo Mira Mañana nos vamos de aquí Y no la voy a ver más Te gustaría verla, ¿eh? A mí también Mejor vamos a imaginarnos que está malísima Así no nos hacemos ilusiones por gusto